La sangre que cae a un río, al río, se mezcla con el cauce, se distribuye, fluye, baja en el agua, recorre las distancias. La sangre que cae a un río, al río, se expande, prolija, toca la orilla, tiñe su camino de rojo, ingresa en otros cauces. La sangre que cae a un río, al río, alcanza el lago, los embalses, entra en las cañerías, es sangre que tomamos. La sangre que cae a un río, al río, llega hasta el mar y sube hasta las nubes altas, llueve sobre este mundo, nos devuelve mojados. La sangre que cae a un río, al río, ya no puede enjuagarse, ya no puede borrarse, no deja de estar viva y no desaparece la sangre derramada. Un poema de Cecilia Fresco, en memoria de Santiago Maldonado.